Cuarto punto, palabras de bienvenida por la doctora Caterine Von Arken Martínez, directora del Hospital de Paipa. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy en representación del municipio de Paipa, haciendo un saludo especial de parte de nuestro alcalde, el arquitecto Germán Ricardo Camacho, quien quería venir personalmente a darles la bienvenida a este bello municipio, pero él se encuentra el día de hoy en comisión en el exterior. Está llevando un proyecto que tiene en desarrollo urbano y rural para el municipio de Paipa a una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania, y de allí va a participar también como presidente del movimiento de la Organización Panamericana de Salud de Ciudades Saludables. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes acá en nuestro municipio. También represento hoy al Hospital San Vicente de Paúl de Paipa. Les damos la bienvenida. Queremos decirles que disfruten su estadía acá en Paipa, que puedan disfrutar de la gastronomía, de la gente bonita del municipio, de algo muy, muy particular que tiene el municipio de Paipa, que es una joya mundial, que son sus aguas termales, las cuales pueden disfrutar acá en el hotel y en los diferentes institutos de aguas termales de acá. Y pues realmente ponernos a sus órdenes para lo que se les ofrezca mientras estén acá. Hoy invitada por el Dr. Jaime Solano Mariño, a quien le doy un especial saludo. Él es boyacense, su familia de acá de Duitama y de Paipa, doctor, y pues a quien conozco hace muchísimos años. Y también dar la bienvenida a mis profesores, como la Dra. Arviz Jani, a quien estoy viendo en este momento, doctora. Yo soy egresada de la Universidad Javeriana, entonces de verdad que me da mucha alegría tenerlos a todos por acá y queremos darle una cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias.